Este video es patrocinado por la comunidad de Yu-Gi-Oh! Duel Links oficial en Amino, en donde encontrarás torneos con premios, noticias de los eventos actuales, decks actualizados y grandes explicaciones de ellos, y además una gran comunidad en donde puedes platicar con varios miembros de ella. Únete hoy a la comunidad de Porter Legs, links en la descripción de este video, ahora sí, los dejo con el video de hoy. Hola, ¿qué tal? Se nombró aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez traiéndoles un video un poco diferentes. Lo que quiero hacer es analizar el meta, simplemente para que sepamos más o menos cuáles son los decks actuales, cuáles son los más poderosos, y también al mismo tiempo saber en qué deck podría invertir si es que quisiera jugar competitivo. Pero bueno, ustedes me dirán qué les parece esta idea en los comentarios, si quieren que siga o si quieren que mejore algo. Pero bueno, para esto voy a estar usando la página de Duel Links Meta, ya que creo que es el mejor recurso para saber cuáles son los decks más competitivos actualmente, ya que siempre están realizando torneos y en base a ellos están viendo cuáles son los decks más poderosos del momento. Y lo mejor es que la página está en constante actualización, entonces siempre vas a tener información de primera. Pero bueno, ahora sí, directo a lo que venimos, los decks más poderosos. Vámonos de lleno a lo que nos vamos a encontrar más en la segunda etapa de la Copa KC. Y prácticamente de aquí hasta que salga 5DS es lo que más vamos a encontrar. Como verán, en el Tier 1 tenemos a las Amazonas y a los Vampiros. Estos dos decks son los que más van a estar encontrando en la segunda etapa, junto con algunos otros, pero creo que estos dos decks serán los que más se encuentran. Y principalmente porque son muy baratos. Pero creo que el más barato y el que más vamos a encontrar va a ser el de Amazonas. Así que vamos a ver un ejemplo de este deck. Este primer deck que ven aquí, de hecho fue del ganador del MCS número 11, o sea del torneo que se hace, que fue el día Septiembre 1. O sea, se tiene muy pocos días que fue esto. Y con este deck, junto con otro, fue que ganó esta persona. Y bueno, aquí la persona usó la habilidad de Infestación Parasitaria. Simplemente porque es una habilidad que le perjudica a tu oponente. Ya que le agrega dos cartas, entonces alenta un poco su deck. Y al mismo tiempo cuando sale el insecto, pues pierde mil puntos de vida y aparte sus monstruos se convierten en insectos. Entonces si tiene algo que tenga que ver con su tipo, pues ya perdió esa posibilidad de ventaja. Como por ejemplo los vampiros, que su campo tienen que ser tipo zombies para poder ganar el ataque. Y bueno, otros detallitos también. Entonces esta habilidad es muy buena en este deck. No es tanto para ayudarte, sino más bien para perjudicar a tu oponente. Y bueno, el deck es básicamente lo común y corriente. Lo único es que ahora ya también se mete a las Scouts Amazonas. Esto simplemente es para proteger a tus monstruos. Ya que, pues bueno, con la reina no te pueden destruir por batalla. Y ya con esto tampoco te pueden destruir por efectos. Lo único malo es que vas a perder a este monstruo. Pero la verdad es que su única función es proteger precisamente. Entonces la verdad está muy bien. Y como dije, todo lo demás es lo estándar de Amazonas. Y bueno, este deck yo lo califico que es barato. Por el hecho de que prácticamente todas las cartas salen de Mai. Ya sea farmeándola o subiéndola de nivel. Las únicas cartas que son de caja y que sí son esenciales. Es la embestida Amazonas, por supuesto. Pero es una carta rara. Y la que hablamos ahorita, que es una carta N también de la misma caja. Entonces eso lo hace muy muy barato. Lo único es que varios, pues no tienen las princesas Amazonas. Pero no se preocupen, recuerden que ya se filtró que la siguiente temporada del PvP va a estar ahí la princesa Amazonas. Si habéis visto ese video, estará apareciendo ahorita en la parte derecha de la pantalla. O en la descripción de este video. Y bueno, todas las demás cartas de trampa o magia, pues pueden ser sustituidas por cualquier staple. Pero bueno, vamos al siguiente deck. El siguiente que también está en el tier 1 son Vampiros. Y de nuevo, el deck de ejemplo es de la misma persona que quedó en primer lugar en la MCS. Y la habilidad que está usando es Cyberstilo. Esto simplemente es porque como tiene algunos monstruos de sacrificio. Cyberstilo, aparte de darle un poco de defensa. También puede ser usado para sacrificios. Los monstruos que convoques con la habilidad. Y ya con eso puedes convocar fácilmente a tus monstruos de sacrificio. Y no nada más eso, sino que como el deck de Vampiros no ha sido tocado por la banlist. Pues puedes poner fácilmente los controladores. Entonces también Cyberstilo puedes sacrificar a uno de tus protos. Para controlar a uno de los enemigos. Y así puede atacar con el monstruo de tu oponente. Y bueno, todo lo demás es muy estándar. Y bueno, ¿cómo califico este deck? Pues yo lo tomaría como semibarato. Debido a que la mayoría de las cartas sale en una sola caja. Pero hay cartas que son esenciales. Como el Cráneo Samurai. Que sale en otra caja. Pero bueno, sigamos con los demás decks. Ahora, aquí el siguiente deck es el de los Furros. Varios dicen que siguen estando exactamente igual. Que siguen teniendo mucho potencial. Mientras que otros dicen que pues sí han bajado mucho. Yo creo que por eso lo dejaron en el tier 2. No lo bajaron tanto. Pero tampoco lo dejaron en el tier 1. En mi opinión yo creo que sigue siendo tier 1. Pero bueno, esa nada más es mi opinión. Ahorita vamos a ver cómo es un deck de los Furros. Y bueno, aquí este ejemplo de deck. Fue hecho por una persona que quedó en tercero o cuarto lugar. De el mismo torneo que fue en septiembre. Así que está actualizado. La habilidad es vinculaciones. La cual es básicamente como paliza. Siempre y cuando tengas 3 monstruos. Y bueno, como saben el deck de Furros. Es básicamente convocar a muchos monstruos de jalón. Entonces pues este es el mejor sustituto a paliza. Y el deck sigue siendo lo estándar de un deck de Furros. Lo único es que pues bueno, algunos ponen incluso varias esferas Kuribos. Para salvarse de los OTKs. Y bueno, ¿cómo califico este deck? Pues yo lo califico barato. Ya que en realidad no necesitas por ejemplo Kuribo. Esfera Kuribo. Y puedes meter otras cartas. Lo único que sí es recomendable son los Hola Tornados. Para poder hacer OTKs. Pero de ahí en fuera todo es de la misma caja. Es una caja pequeña. Y lo más caro es el Bit. Ahora sí, sigamos con los demás decks que estarán en el Tier 2. Uno de los decks que se ha estado usando por mucho tiempo. Es el de Héroes Enmascarados. Este deck que van a ver aquí. Fue usado por el segundo lugar de la MCS. Y pienso que esta versión es de las más estables. Debido a que roban muchísimo. Entonces es muy fácil que saquen el cambio de máscara. Que es lo que necesita a fuerzas este deck de Enmascarados. Yo la verdad lo único que cambiaría aquí sería el segundo Ofrendas a los Condenados. Y le pondría otro Kalis. Ya que sabemos el combo de que se ataca el Anki. Se activa el Kalis en The Daymast Step. Entonces puedes hacer 3200 daños directo. Y bueno. ¿Por qué puso esta carta de Ofrendas a los Condenados? Simplemente porque como tienes la posibilidad de fácilmente tener a un Celestial en el Cementerio. Vas a poder robar. Así que desde hacerte de un monstruo nada más por esquivar tu fase de robo. Pues no es la gran cosa teniendo a un Celestial en el Cementerio. Y la razón por la que dije que puedes sacar fácilmente a Celestial. Es porque tiene 3 Vision Hero Bion. Entonces como dije creo que esta versión es de las más estables para este deck. Y bueno. La habilidad que no mencioné fue el Switcher Room. La cual por cada 1000 de daño que recibas. Puedes cambiar una de tus cartas. Barajarlas al deck. Y robar otra carta. Claro nada más se puede usar dos veces por duelo. Y bueno. ¿Cómo califico a este deck? Pues yo creo que es caro. Por el hecho de que esta versión precisamente necesitas a 3 Bion. Entonces obviamente tienes que gastar dinero real para conseguir otros 2 Bion. Y bueno. No nada más eso. Sino que si quieres hacerte más caro. Entonces necesitas 3 URs de caja grande. Lo cual ya lo hace pues caro. Pero bueno. Sigamos con los demás decks. Ahora sigue Spellbooks. Este deck de Spellbook que verán ahorita. Es del tercer cuarto lugar del mismo torneo. Y de la misma forma creo que este deck de Spellbooks es de los más estables. Y bueno. Es lo típico de un deck de Spellbooks. Lo único es que la habilidad es Switcher Room. La misma que vimos ahorita con los enmascarados. Y que por esa misma razón metieron el ciclón del cosmos. Para poder hacerse de un poco de las cartas de tu oponente. Y al mismo tiempo bajar tus puntos de vida para poder activar tu habilidad. Y bueno. La verdad. ¿Cómo califica a este deck? Pues obviamente este deck es el más caro de todos. Debido a que tiene pues tres magas silenciosas. Y estas nada más se pueden conseguir pagando sí o sí. Probablemente si te haces un deck sin ellas. Pues ya sería mucho más barato. Ya que el deck entero pues sale puramente de una caja pequeña. Entonces es muy fácil de hacerlo. Pero bueno. Como dije. Esta es la versión más estable con la maga silenciosa. Ahora sí. Uno de los nuevos decks. Los UA. Esta versión es de una persona que quedó entre quinto y octavo lugar del mismo torneo. Y como saben. La versión más estable usa ciber estilo. Debido a que con ciber estilo. Puedes poner monstruos. Y usarlos como sacrificio para tus monstruos más poderosos. Que básicamente pues son todas tus cartas. El único monstruo UA de nivel 4 es el mediocampista. Entonces por ese motivo es que lo más estable es ciber estilo. Y también por eso se usa el ciclón cósmico. Para poder bajar puntos de vida. Y poder usar ciber estilo. Y así fácilmente convocar a tus monstruos. Y bueno. Por todo lo demás. Es el deck estándar. Tres estadios. Dos de estas. Y como estas se pueden retirar del juego. Pues también ponemos un agujero de trampa traicionero. De hecho. Yo en lugar de las esferas. Usaría las canadias. Ya que es un poco más versátil. Pero bueno. Al usar ciber estilo. Supongo que. Pues los oponentes. Optan más por hacerte daño. En un solo turno. Y lo quieren asegurar. Así que si tienes canadia. Obviamente te van a hacer algo a tu canadia. Antes de que puedas activarla. Así que la esfera curivo. Es lo más seguro que puedes tener. Para poder activar tu habilidad. Y bueno. Yo considero este deck. Que es muy caro. Debido a que. A fuerzas necesitas. A los tres mediocampistas. Si o si lo necesitas. Y además que necesitas. Tres copias de el estadio. Pero bueno. Eso sería todo por este video. Recuerden decirme en los comentarios. Que opinan sobre este tipo de videos. Si les gustan. En que puedo mejorarlos. Pero bueno. Muchas gracias por ver este video. Recuerden darle like si les gustó. Y no olviden suscribirse al canal. Así como compartir este video. Porque si a ustedes les sirvió. Puede que algunos de sus amigos. También les sirva. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!